No, no, Tony, no, Tony, no, no, espérate, espérate, I'm sorry, no, 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 Tony, no, 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 grábalo, 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 que era esperando lo que estábamos, no, no, yo lo voy a hacer en el aire, en el aire, en el aire, sale ahí para acá, yo lo voy a hacer en el aire, sale, sale para acá, no, no, yo vi el fotazo que tú te dije, dale para acá, vamos a hacerlo en el aire, yo me comprometo en el aire, no, en el aire no, en el aire se tiene control en el show, nadie lo va a hacer, usted lo quiere, dale para acá, no, 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 ese aire no, dale para acá, ahí está, dale para acá, no, no, yo lo voy a poner en el aire, no, en el aire, en el aire, no, no, ya, 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 espérate, 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 en el aire, en el aire, vamos, para arriba por la cadena, ok, es un besito, nos dejaste aquello malo que vaya en el aire, 7, ya, no, 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 esperate, no, rawad bien, no, es algo. Ven acá, ven acá. Are you still doing that tomorrow? Where are you going? I threw up. I outta here, don't do that, I'll get me scared, how robin I'll be scared, you idiot. We're going to be and rolling, to all the cloud, to the system for me, en el aire. Na Hola, stop Greetings, it's up We're going to be and rolling, ngay.